Con el anuncio que se mantiene suspendido el Campeonato Nacional de Fútbol por la afectación del COVID-19 en el país, a los equipos les resta jugar siete fechas. En el caso del Municipal de Pérez, Celedón tiene pendientes cuatro salidas que son a Grecia, Guadalupe, Guápiles y Heredia. Los otros tres juegos son en casa, donde tendrá que recibir a Cartaginés, Limón y la Universidad. El conjunto sureño se ubica en la posición 8 del torneo de verano 2020 con 16 puntos, mientras que en la tabla acumulada suma 44 puntos, que también lo ubica en la octava posición. Por ahora los jugadores continúan entrenando y siguiendo las diferentes rutinas desde la casa, cuidando también su alimentación con el objetivo de que se mantengan en forma.